No, no, no hace falta que te lo haga, te doy yo. ¿Ya? ¿Se acaba de beber? Un litro de zumo de más. Una persona, le vamos a dar la medicación ahora. Y están dando poquito porque le duele la patita. Pues como no sé si está bebiendo mucho, voy a ir a por más zumo, ¿eh, Ricky? Voy a ir a por más zumo. ¡Vamos! ¡Vamos, Ricky! Un litro de zumo de más. Un litro de zumo de más. Un litro de zumo de más. ¡Vamos! ¿Ya? No lo puedo creer. Toma. ¿Ya está, mi amor? ¿Qué lo quieres ahí? ¿Lo quieres ahí?